Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turístico, Canaco Servitur, Puerto Vallarta, informó que los establecimientos están listos para la temporada de invierno y recibir a los turistas extranjeros, los cuales han ampliado su estancia en la ciudad de octubre a mayo. En este sentido, el empresario comentó que ya arrancó la temporada alta de invierno en Puerto Vallarta y la cual ellos consideran su inicio el 15 de octubre, por lo que ya están viendo mayor afluencia de turismo extranjero en la ciudad. Las reservaciones que tenemos y el reporte hasta ahorita es que están superando las de otros años, en época de Navidad pues vamos a llegar sin duda al 100% en donde turismo nacional y extranjero pues se va a ser presente, sabemos que son dos semanas en donde tenemos turismo nacional y extranjero al mismo tiempo, después digamos a partir de enero es la presencia de turismo pues especialmente de Canadá y Estados Unidos que antes estaban hasta marzo y ahora están extendiendo su estadía hasta mayo. Es decir, ven como este turismo estacional ha ampliado su estancia en Puerto Vallarta, por ello que están seguros de que estarán cumpliendo con todas las expectativas ya que es el compromiso de todas las empresas turísticas que están afiliadas a esta Cámara. Aseguró que todos los establecimientos, al menos los afiliados a la Canaco, están operando con normalidad, sufrieron por el tema de la luz eléctrica, falta de internet y agua, pero ahorita ya están recuperados y listos para recibir a los turistas. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.